Para nosotros en realidad es muy importante, en todo el país solo hay dos regiones que han calificado con todos sus trabajos respecto a la Comisión Asesora Regional para la Calidad de Neuco y Alimentaria, y la Región de los Ríos es una de esas. Por lo tanto nos sentimos muy contentos, tiene una labor y una misión muy importante, no solamente asesorar al Intendente en materias de calidad de neuco y alimentaria, sino que también escuchar a los, no solamente a los servicios públicos, sino que a los consumidores, a la industria, de cuáles son los temas relevantes para nuestra región. Esto es un signo de descentralización y de regionalización, que lo que hace es un acto de escuchar en el fondo de los consumidores de la industria de cuáles son los temas que para nosotros, para la Región de los Ríos, son importantes en calidad de neuco y alimentaria. Esta región está trabajando de manera notable en el tema de la fruticultura, está generando muchísimo empleo, pero nos interesa mucho que los consumidores también tengan la seguridad y la tranquilidad de consumir productos de calidad de neuco y alimentaria. Así que...